Y yo dije, bueno, ¿de qué? ¿Cómo que es privado? No, tiene una llave ahí, una vaina y tal. Y yo subí y no es que forcé la cerradura, pues, pero hice unos trucos ahí y me metí para la casa de alguien. Tú me dices que metiste un... Metí una tarjeta. Una tarjeta. ¿Te lanzaste un tarjetazo? Mierda, ¿y funcionó? Sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. Día muy importante para la Escuela de Nada, Headquarter. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Primero que nada, gracias por estar acá con nosotros. Te queremos mucho y probablemente queremos más a ti, que estás en Patreon. Porque la gente que está en Patreon, ya lo saben, no es secreto, salieron a la pre-venta de las entradas de la gira a Estados Unidos. Y la gente que está en Patreon, la verdad, muchísimas gracias, porque hicieron un gran esfuerzo y, pues, básicamente, mañana, esto es importante decirlo ahorita, mañana, que sale el público general, la venta de las entradas, la venta general, perdón, se va a acabar. Igual en este momento, si todavía tienes la oportunidad de meterte en Patreon y aprovechar que no han salido a la venta pública. Somos Taylor Swift. Somos. Somos Taylor Swift. Varias eras. Varias eras. Tú eras la más antigua. Entonces, tú eras la loca del grupo, ¿me entiendes? No, 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 no. Entonces, resulta que métanse en Patreon, porque no solo tienen acceso a los contenidos exclusivos que hemos hecho desde que comenzó Patreon, sino que también tienen, y se los hemos dicho una y otra vez, ¿verdad? Ya hay gente llorando, ¿eh? Hay gente que está... A llorar a la llorería, ¿me entiendes? Sí, señor. Ya hay gente llorando, que me quede por fuera, que no sé qué, que no tengo la entrada en primera fila, que yo quiero que me caiga la saliva de ustedes, no sé qué y tal. Bueno, eso pasa si estás en Patreon. Métete en Patreon. O en los DMs de Chris. De escuela de nada. También. Que te cae la saliva. Y, pues nada, tienes acceso al contenido exclusivo. No habíamos dicho abiertamente que ya nos vamos a la gira de Estados Unidos. Ya están las fechas, ya están las ciudades. Las pueden ver en este flyer. Muy bonito. Te quedo muy bonito. ¿Puedes ponerlo aquí, literal, en mis manos así? A ver, sí. ¿Aquí? Sí. Ok, gracias. Ahorita ahora vamos a hablar un poquito más extendidamente de eso, pero ya activos con las entradas, porque se van a agotar, gracias a la gente que está en todas estas ciudades, que está en Patreon. Arrechizo. Igual en Patreon vamos a anunciar otras cosas, ¿no? Otras cosas de la gira. Sí, señor. Unas meteoritos. Este... No, ya, esto es... Todos los dinosaurios... El dinosaurio cuello ese, ¿cómo se llama? Cuello largo. Bronti. Bronti. Bronti está aniquilado. Brontosaurio. ¿Tú sabes que el dinosaurio Arrech tenía plumas? Sí, los dinosaurios en general tenían plumas. Ah, ¿ves? Claro. No hay chiste ni nada. ¿Tú no has visto que las focas tienen pelos? Las focas tienen... Es que el chiste homofóbico me... No, es homofóbico. ¿No? Porque los dinosaurios... Ah, pero claro. Claro, ah, ya entendí. Claro, porque ellos tienen plumas. O sea, porque son pájaros. Claro. Eso. ¿Las focas tienen pelos? Sí. ¿No has visto un video cuando las peinan? Hace poco vi uno. Déjame decirlo consigo. Peíname las focas. Es una buena forma de decirle a alguien que quieres release. De mil kraken. De mil kraken. Peíname las focas. De mil kraken. A ver. Es que uno pensaría que las focas tienen como la piel así como si fuera como un caucho. Como un delfín. El soso. Como delfín. Yo pensé que era así. Tiene pelos. Pero tienen pelos. Pero pelos largos es, Mo. Yo me estoy imaginando un bicho así. No, no, no. Mira, mira, mira. Mosca ahí con el cópiz. Tiene un... Mierda. Tiene pelos de verdad. Mohawk. Vieron el ataque. Pásame ese video. Ahorita vamos a hablar más de la gira. Pero no sé si vieron. Hay una nutria suelta en el mar. Lo vi. En Estados Unidos que está robándose las tablas de surf. Las muerde y se va para acá. La yonahil. Man de tabla. Es malandra. Es un malandra. Es una malandra. Es la yonahil. No deja que surfe. ¿Tú sabes lo que es una salamandra? Una salamandra. ¿Tú sabes lo que es una salamandra? Una salamandra. Salamandra es cuando tú le dices a alguien en el barrio, ¿verdad? Tú le dices salamandra. Sapa, marica y malandra. ¿Tú has escuchado eso alguna vez? Mierda. Pero eso no es como una iguanita. Sí, es como un gecko, ¿no? Sí, claro. Un tuqueque. Pero la salamandra tiene alguno... La gente le asigna como poderes a la salamandra. ¿En serio? Igual que una langosta y una mangosta. No es lo mismo. También importante esto. Si tú conoces a una chama o un chamo y tiene una salamandra tatuada aquí, y tú corres. Porque a esa persona no le gusta bañarla. Y róbale sus discos favoritos de maná. Claro. Quemado. Sí, sí. Tiene... Esa persona todavía tiene un suitcase. Me va, me va, me vale. Esa persona todavía tiene un suitcase en el carro. Claro, hay que tenerlo. El otro día estaba teniendo una conversación con un primo mío a quien le tengo mucho cariño. Miren este pedo, ¿no? Es un carajo que... Él no superó los noventas y los dos mil. ¿En qué sentido? El tipo hace nada. Yo le dije, compra esto por internet. Ponte, estamos hablando de aquí. ¿Por qué no lo compras por internet? No, no, no. Porque por ahí me van a robar. ¿Saben esa personalidad? Sí, sí, sí. Que Amazon. No, no. ¿Se vacunó? Sí. No, no, no. Eso sí no es... Es solo tecnología. No es conspiranoide. Ah, ok. Es una persona que simplemente... Es como que no se atreve a vivir ya la tecnología. Tú le dices, él dice tipo, verga, estoy escuchando esto. Y me mandó, esto me dio mucha risa, me mandó una foto de un disco quemado que dice Infected Mushroom. Me dio mucha risa y dije, ¿por qué no lo escuchas en Spotify? Pero es un disco verbatim. Sí, 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 sí. Tal cual. Y yo le dije, ¿por qué no lo pones? Y era una gaveta llena de CDs. Demasiado raro. Y le dije, ¿por qué no lo oyes todo en Spotify? Y ya. No, no, no. Porque que la di ya... Esto es lo más recho. Y yo por dentro como que... Eso no tiene sentido. No, no, que la di ya. Eso no tiene más mínimo sentido. Y nos empezamos a discutir. Él, por ejemplo, él dice ahorita. Porque él fue uno de mis primos mayores que me enseñó, por ejemplo, de Mortal Kombat. O sea, él y yo, fans número uno de Mortal Kombat. Pero es cuarentón. Es un poco mayor que nosotros. Está entrando en los cuarenta. Ok. ¿Sabes que esa es la gente como más quedada? ¡Dama hueva! ¿Por qué quedada? Como la gente que más se niega a superar Vines. La generación X. Es la generación X. Sí, es la generación X. Pero esto me pareció un extremo. Porque además es una persona que yo estoy... Que yo sé que le gusta la tecnología. Tenía un punto en el, por ejemplo, en el que sentí... Todos esos argumentos... Nos caímos a coñazos, básicamente. Y su argumento era que que la di ya, que todo lo nuevo, todo lo que hacíamos antes, normal, escuchar música o jugar videojuegos, no sé qué. Ahora hay que meter una clave, un login, una vaina. O sea, y no tanto los datos, es que le da a la di ya un password. Claro, la fricción. Como que todo es un pago. Claro. Eso es un gran argumento. Todo hay que pagarlo. Tienes que pagar Spotify. Porque si no, te suenan los hacks o lo que sea. Ah, cuando te metes en una página y te dices, es gratis. Pero te dices, sí, sí, es gratis, pero pon tus datos de tu tarjeta de crédito. Por ejemplo. Y te dices, bueno, no pago ese OnlyFan, lo pirateo. Tiene un punto importante. ¿Tiene un punto? Que es que, por ejemplo, en estos días jugué Mario Kart online. Ajá. ¿Online? Sí, Mario Kart. ¿Tipo con gente extraña? Sí. O sea, con gente extraña o con conocidos. Ah. Y perdiste. Y... Sí, claro. Pero que ese ataque. De igual, conocí tan bueno en Mario Kart. De Switch. ¿De cuál eres bueno? En el 64. Sí, 64. Ok. Que podemos apostar aquí en delante de la gente otra vez. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Vamos a hacerlo acá en el nuevo. Ok, ok. Y para jugar, fue un peo. Es una ley. Era como que tuve que descargarme un poco de vainas. Dejas de jugar. El Play es el más la idea con eso. Que dejas de jugar dos meses y tienes que actualizar un poco de vainas. No sé qué. Pero ojo, aunque no tenga el internet rápido, hay veces que es una la idea. Por ejemplo, Call of Duty. Si tú vas a Call of Duty y tienes tiempo sin prender el PlayStation, Call of Duty te dice no, mira, espérate un año y medio, ¿verdad? Es una super página. Andate una vuelta, te dice Call of Duty. Eso, ahí sí tu primo tiene razón. Estoy totalmente de acuerdo. Igual que PlayStation abusa con el peso de los juegos, por ejemplo. Coño, abusa, ¿me entiendes? Juegos de 180 GB, por ejemplo. ¿Cuándo se va a acabar eso? Coño, cuando se pueda tener en la nube toda esa información. Ya eso se puede tener, pero se descarga. El problema no es los juegos, el problema es nuestro internet. Sí, claro, eso es lo que iba a decir. Alguien que vive en el super recontrapaí de primer mundo, así, en Finlandia. Esos 180 GB son en segundo. Exacto. No, bueno, hace poco con Diablo 4, tú no puedes jugar Diablo 4 offline. Tienes que estar conectado, juro. Bueno, es una locura. Fortnite, eso es lo que está de moda ahorita. Pero no, el juego no es multiplayer. Ah, o sea, Diablo no era así. Yo jugaba Diablo 2. Y tú no podías jugar relajado así. De hecho, así lo jugaba. Tienen que ver Sound of Freedom para que salgan de ahí y están jugando con el Diablo y esas cosas. Hay demasiada gente joven que está diciendo como que, marico, hay demasiadas soluciones para esto. Y ustedes están pensando ahí... La gente joven te instala Mario Kart en el PlayStation. Mira, nos vamos a ir para Austin, Houston, Dallas, Washington, Nueva York, Boston, Nashville, Raleigh. ¿Cómo se pronuncia? Raleigh. Atlanta. ¿Qué hay ahí? Yo fui ahorita. Universidades, universidades que jode. ¿Sí? Yo fui ahorita. Es una ciudad bien bonita, fuera de joda. Solamente que es como muy... Pero bien bonita, tipo, que dame... ¿Sabes dónde viven las Desperate Housewives? Es sureña como colonial. Ah, sí. Es ese pedo. Ok. Suburbia. Es Carolina del Norte. Es como... Ah, claro. Es como Sabana. Es como Sabana. Ok. Desperate Housewives, ese pedo. Es el sur, es el sur. Sí. Tal cual. Por cierto, el Impro de Raleigh es de los lugares... ¿Se van a acuerdan? Ay, vamos a estar. Es un lugar tan arrecho. Vamos a estar. Luego Atlanta. Luego Seattle. Pero bueno, no nos vamos a Atlanta para Seattle. Ahí nos regresamos un momentico. Sí, claro. Tenemos una... Eso no le interesa a la gente. O sea, capaz nos quedamos por ahí. No, pero la gente dice Atlanta para Seattle. Y se van a pie, coño. Techo le echaron bola. O sea, ahí se mató a la gente. Seattle, Salt Lake City. La ciudad del lago salado. Hay que probarlo para decir salado. San José, Los Ángeles, Las Vegas. Yo quiero hacer un llamado. No lo hemos hablado los tres. Si a ti te gusta demasiado la escuela de nada, ve a tu ciudad en tu show. Y trata de venir para Las Vegas. Y trata de venir para Las Vegas. Es lo único que te va a decir. Es importante. Es un show para fans, en verdad. Si estás en Denver, que creo que Denver está cerca, ¿no? De por ahí. Ah, sí, porque ha escrito gente de ciudades que no están en la lista. Pero, coño. Creo que Denver le queda más cerca a Salt Lake City que Las Vegas. Pero creo que está. Un San Francisco puede venir a Las Vegas. Un San Diego puede venir a Las Vegas. Si no quieren ir a Los Ángeles. Si no quieren ir a Los Ángeles. Pero, bueno, hay mucha gente que pregunta esto. Tipo, ¿por qué no vinieron a Denver? ¿Por qué no vinieron a, qué sé yo, a otra ciudad? Tucson me dijeron mucho. Eso pasa porque esta gira fue hecha con los datos que tenemos de la gente que nos ve en estas ciudades que elegimos. No elegimos Denver porque, según nuestros analytics, no hay gente en Denver que iría a un show de escuela de nada. Entonces, como que no es rentable. Manejen, manejen. Pero no manejen rascados. ¿Cuánto pueden ser? De regreso, sí. ¿Cuánto es de Denver a Salt Lake City? Como tres horas. A ver. A Las Vegas son 15 horas desde Denver. A Las Vegas es lejos. Ajá, pero a Denver. A Las Vegas. Pon Denver a Salt Lake City. Vamos, revisa. Es que sí es lejos. Creo que tú has confundido a Denver. Ocho horas desde Denver a Salt Lake City. Bueno, a la gente de Denver, YouTube es gratis. Entonces, bueno, nos vamos pues para Chicago. Vamos por Orlando. Vamos a Miami, al Fillmore. En este momento, además, esto vale la pena decirlo porque me pareció una increíble. Y creo que todavía no nos ha caído el 20 ninguno. Salimos hace una hora y media en Patreon. Hace una hora y media, dos horas. Once horas. Te quiero gastar. Así que háganlo. Y el Fillmore es un lugar muy grande del Miami y ya va más de la mitad. Y eso me parece a mí una hazaña bien arrecha. Obviamente, esos links de mañana van a estar a la venta. Eso lo van a ver en las redes de Escuela de Nada. Hay gente que debe estar pensando que, bueno, ya capaz yo vi Escuela de Nada en el 2021 cuando hicieron los siete shows en el impro. Esto no tiene nada que ver con eso. En ese momento, como no teníamos visas, o no, esta parte cortalánea. En ese momento. Exacto, sí. En ese momento, hicimos siete shows en el impro, pero eran secret shows. Sí. No tenían nada que ver con un show de Escuela de Nada. Esta vez sí es. Es correcto. Por fin, una vaina de tarima, arrecha, producción. Es algo producido. En esa oportunidad como que también improvisamos mucho. Era como una especie de probar material. Eran más episodios en vivo. Sabroso, pues. Sí. Y otra cosa importante porque... Es un formato que vamos a rescatar más adelante. Claro. Y hay una cosa que tienen que saber. Canadá, vamos a ir. No está fuera de la gira. Eso, lo más seguro que ocurra este año. El peor escenario principito del año que viene. Ya tenemos la fecha cerrada. Solo que queríamos hablarlo con... O sea, ponerlo más cuando ya esté más cierto que eso va a ocurrir. Que va a ocurrir, pero en su momento. ¿Cuál es el problema? Que ir a Canadá es una ladilla. Es un peo. Es un peo. Es un peo. Te piden una visa que duras tres, cuatro meses en sacar. O sea, es todo una ladilla. Por eso es que no la metimos ahorita en este plan. Es como tú dices, que Canadá es el Perú y Norteamérica. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, si te fijas, la bandera se parece. Mira que sí. Solo que la bandera de... No, es que arriba hay alces. La bandera de Canadá... Ah, claro. Y la gente con cacho en Perú son los peruanos que la venezolana en los maridos. Exactamente. Pero, fíjate una cosa importante. Cuando terminé de hablar de las ciudades, dejé una por fuera. ¿Cuál fue? Que es nuestra casa. La Ciudad de México. Ciudad de México también. Qué recho. Obviamente por primera vez... Cuatro de noviembre. El BlackBerry, el auditorio BlackBerry. Curiosamente es el único BlackBerry que sirve. El Nokia está ocupado. Exacto. Y también se adelantaron muchísimo las entradas. Es un lugar demasiado bonito, demasiado recho. Y coño, estamos acá. Eso probablemente sea un show muy familiar. A mí me encanta tener la oportunidad de hacer algo, a pesar de que yo no hago stand-up, hacer algo con Escuela de Nada en Ciudad de México y no tener que pasar por el 139. Me encanta eso. O sea, me encanta. No tengo nada en contra de la gente de ese local. No es nada personal. Pero siento que ya es muy... Está monopolizado. Ya, ya, ya fue. Está monopolizado. Todo el tiempo. Y que no puedes tomarte una birra si no consumes comida. ¿Qué es eso? Bueno, porque tienes que comer para poder soportar la birra. No, no, no. Para poder soportar la birra. Auditorio BlackBerry. Auditorio BlackBerry que está demasiado recho. Yo vi ahí a Sonata Ártica. Sonata Ártica. Está tirando a Sonata Ártica. Sonata Ártica es demasiado recho. Mierda. ¿Sabes qué es eso de comer para soportar el comer? Me acordé una vez que yo hice un chiste en Tarime. Fue una de las que más recuerdo, más chismas que me han pasado. Estaba así, haciendo un chiste de la regla. Y un bicho estaba comiendo así. Y yo vi este gesto. Lo voy a hacer a la cámara así. Yo dije, no sé qué es la regla. Y yo hice así. Madre de laqueros. Y yo dije, qué mierda. Claro. Pero lo vi todo, vi todo el gesto así, tipo. Claro. Pero bueno, no. Eso pasa. Y la fiesta, ¿no? Nos vamos a vivir. Vamos a ver. Hacemos una fiesta. Vamos a ver. Pendiente de todas las cosas que vamos a adherirle a la gira. Hay muchas cosas que le vamos a colocar a las fechas. Pero a estas alturas, si vale la pena agradecerles y ser completamente honesto con ustedes, yo no me imaginé. Yo pensé que iba a ser rápido. No pensé que iba a ser así. Hay sido algo donde de verdad. Es lo que dices tú cuando coges, por ejemplo. No, cuando dice oca cuando cojo. Ah, mire. Ah, exacto. Solo que yo no quería nombrar a su esposa, porque con todo respeto. Con todo respeto, claro que sí. Pero, este, bueno, ya eso solo... Curiosamente es lo mismo que hizo tu mamá. Y solo por ahí, la verdad es que muchas gracias a todos los que están en Patreon. Siempre recuerden que estas cosas suceden porque ustedes están metidos ahí. Y los queremos mucho. Último anuncio nada más de mi parte. Este mañana sale el último Friend en la casa vieja, en Heriberto. Ahora los Friends van a ser aquí. Ya sé que mucha gente quiere ver cómo es el seteo del estudio cuando vienen los Friends. Entonces, este, nada, pues eso es por mi parte. Le doy el pase a mi compañero Rojas. Y rápidamente yo voy ahorita, este, también. No, eso no. No, eso sí, no, eso sí. Va, Buenos Aires y Santiago. Nos vemos ahorita en agosto. Ya las entradas, obviamente, bueno, en Buenos Aires ya se está por agotar el Belgrano. Cosa que me tiene muy feliz. En Santiago todavía quedan unas entradas. En el Coliseo nunca he ido para allá. Hay que repetir lo que hicimos con Macadami, lo que hicimos con Juan La Nada. Así que los veo por allá. Los quiero mucho. Mañana entras a la venta para el público general si no estás en Patreon. Exactamente. Si eres un pelabola. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué feo! ¿Ves que tú tienes que ser más pana, weón? Ah, mira. Aquí acaba de llegar un regalo. Estos premios, a ver. No, está tremendo. Hay que poner una neverita aquí porque tienes a la gente como de cachifa. Sí. No, pero fíjate que... No, pero fíjate que es que... Yo le dije a Daniel ahorita, le dije, ¿qué? ¿Can you download? ¿Puedes bajarme? Sí. Una Pepsi. Lo hiciste y te lo agradezco bastante. Jamás consideraría que eres una cachifa. ¿Sabes qué estoy descubriendo? Una cachifa. Mira, estoy descubriendo... Dos, mando. ¿Sabes qué estoy descubriendo de la casa? Y capaz esto es algo que a mucha gente le parecerá muy lógico, ¿no? Cuando nosotros estábamos en el estudio pasado, las chucherías estaban demasiado accesibles. ¿Verdad? Sí, ahora está ahí un pedo. Ahora es un tema porque hay que subir escalera. Mira, el chamo se le cayó todo. Al chamo se le... Mierda, ese teléfono, cuidado, ¿viste? Yo creo que tu teléfono ahí murió. Sí, ¿sabes cuando suena como pantallita? Jamás. ¿Se pantalló? No, jamás. Ah, bueno. Ya venía roto ahora el espíritu. ¿Estás en Petro? Bueno, lo que quiero decir es que ahorita que las chucherías están arriba, ¿cómo es una chuchería? Y yo creo... Hay mucha gente que condiciona físicamente su ambiente... Claro. Para que no exagerar, por ejemplo, una comida. No, lo que tienes que hacer es calcular cuánto quemas subiendo a buscar las chucherías. No lo he hecho, pero si tú subes y bajas, tienes que mínimo quemar algo. Porque son unas escaleras, son unas escaleras para que sepan. Sí, son, sí son. Son unas escaleras ahí para buscar comida, para buscar algo. Si quieres quemar más, sube por las del jardín. No, bueno, esas se las vamos a mostrar. Alguien se va a matar ahí un día. Bueno, exacto. Vamos a contarle eso a la gente. Sí. Tenemos unas escaleras que son como de caracol, ¿no? Sí. Cañanas de baba. De hecho, en el video de la casa sales tú saludando desde abajo y se ve la escalera perfecta. Ah, exacto. Para los que están en Patreon otra vez, sacándole el culo a la gente pública otra vez con el contenido. Hay una parte donde yo estoy saludando desde abajo. Todo eso es una escalera de caracol que conecta con el techo, con el rooftop de la casa. Que es donde se supone que todavía podemos hacer cosas porque además tenemos unos cuartos ahí como vacíos, ¿no? Sí, sí, sí. Como unas bodegas. Unas bodegas. Unas bodeguitas. Que la verdad es que no sé para qué hicieron eso. Yo me enteré. Es una bodega tal cual para la cueva. Es un centro de lavado. Ah, ok. Bueno, esas son cosas que tú vas descubriendo cuando te mudas de Venezuela porque yo en Venezuela nunca lo viví. Pero yo recuerdo cuando fuimos a Chile por primera vez, no olvido que el departamento estaba diseñado para tener una habitación de servicio. ¿No recuerdan eso? Sí, casi. Que fue donde dormí yo. En Chile, ¿verdad que sí? Porque yo, o sea, eran como unas habitaciones y después me puse a pensar, coño, ¿por qué esta habitación es tan chiquita? No van a poner a los bebés a dormir tan lejos de la gente, ¿me entiendes? Y resulta que es que alguna gente de dinero, que aquí en México también pasa, tienen espacio diseñado para la persona que va a vivir limpiando en la casa. Pero las habitaciones de servicio, cuarto de servicio es de lo muy normal en Caracas también. Coño, yo nunca tuve eso. Cuarto de servicio. De la señora que va a vivir ahí. O sea, se llamaba así, cuarto de servicio. Ah, no, yo no tuve eso. Yo tampoco lo tuve, pero era muy común. O sea, como nunca lo escuchaste ni siquiera. Para mí el cuarto de servicio era como de lavado, ¿me entiendes? No, o sea, un cuarto de servicio era como una camita más pequeña. O sea, es como un cuarto muy pequeñito. El cuarto tenía su baño. A ver, pero sí entienden que la tradición de eso es verga, de plata, ¿me entiendes? O sea, el concepto detrás de... Sí, no sé si es de plata. Por eso digo, hay casas aquí en México, para la gente que no vive aquí y los mexicanos que estén viendo esto, me gustaría que lográramos comprender. Aquí hay una que es de dinero real, tipo old money. Es en Jardines del Pedregal. No sé si alguno ha podido ir a Jardines del Pedregal. Ustedes se acuerdan de las casas del Country Club en Caracas, por ejemplo. Esas casas son una pendejada de las casas de Jardines del Pedregal. Que son unas casas como de hacienda de un pelo así. Yo tenía la oportunidad de ir a un par de esas, de amigos de OCA, de actores, no sé qué. Venga, aquí hay, en México hay opulencia heavy metal. De gente que tiene su casa limpiando varias personas. No, no, claro. Ojo, y no es ni siquiera... No va a sonar... Espero que no suene mamagüeo esto. Pero es porque el tamaño lo requiere. Ajá. Ni siquiera es porque, bueno... Sí, como que una persona limpieza no aguanta. Es imposible. Unas casas de verdad abismalmente grandes. Eso... A mí me da la atención. ¿Cómo coño llegas tú a ese nivel? Eso es muy grande. Bueno, de antes. Tú dices que eso es generacional. Claro, de gente que tenía antes como... Como que... O sea, hubo un momento donde la gente empezó a acumular tierra, por ejemplo. Ya. Y eso te hacía a ti... En Venezuela habían pocas... Bueno, en Caracas las casas que eran así realmente gigantes generalmente eran que si las del country. Claro. Que están pegadas a los campos de golf. Ajá. Eso me parecía un lujo ridículo. Yo no viviría nunca en una casa así. A mí tampoco me gusta la idea de vivir en una casa. Prefiero gastarme todo mi dinero en un buen apartamento así maldito que... Yo soy más casada. Tú sabes que tú lo lograste. Y ahorita vamos a hablar de mi mudanza. Lo único chistoso que me pasó es porque en verdad fue todo estresante. No fue nada chistoso. Cuando te mudas a un lugar donde ninguna pared toca con pared del vecino. O sea, te rodea puro aire. Ok. Eso, mucha gente sueña con eso. Con tener una casa que está como rodeada de jardín o como un pedazo. Que no te vean. Yo no sueño con eso. Yo tampoco. Nunca me ha gustado la idea. No me gusta. Siento que me queda muy grande. ¿Sabes? Como... Como... ¿Cuánta gente ha vivido ahí? Sí, no sé. No sé. Es raro, es raro. A mí me gustan las casas. Soy más casero. Bueno, entonces resulta que me mudé, ¿no? Ya me mudé. Ya finalmente me mudé. Como dos semanas estuve en ese proceso. Porque... ¿Qué es el plato, viste? Un chico que hay no es ese. Porque... Compré un refrigerador. Ajá. Uno de mis sueños en la vida era tener un refrigerador de dos puertas. Ok. Que se abriera así. ¿No? Ese era un sueño tuyo. Sí, en verdad sí. Ok. O sea, tipo, yo decía, marico, en mi casa tiene que haber... Es un buen sueño. Es asequible. Un refrigerador que se abre con las dos puertas así riquirricón. No, eso no es riquirricón. Bueno. Riquirricón tenía un McDonald's en su casa, ¿te acuerdas? Yo compré este refrigerador, lo compré... Voy a empezar a hacer como algunas paraditas, ¿no? En la conversación. Ajá, ¿por qué un sueño? ¿Por qué ese era tu sueño? Coño, porque lo sentía demasiado lejano. ¿Dónde viste? O sea... Pero si entiendes que no es... Pero son pequeñas cositas que uno va logrando, ¿me entiendes? Si tú me dices a mí que es un refrigerador transparente, yo te diría... No, porque cuando yo soñaba esto, no existía ese. ¿No? Eso es excesivo dinero. Tener el refrigerador que tiene internet. Yo no quiero internet en la nevera. No, eso es riddy. Eso ni para qué se usa. Si cuadra, si cuadra. ¿Sí? No, no, no. ¿Qué significa eso? ¿Cómo usas eso? O sea, debe ser demasiado reche tenerlo, pero también... ¿El de la pantalla? Sí, claro. Pero ¿para qué? Yo he puesto escolar nada en el... ¿Cómo se llama? En el Walmart. O sea, yo no me lo compraría ahorita porque no tengo el dinero para comprarme eso. Pero si una persona tiene el dinero suficiente, me parece demasiado reche. ¿Puedes ver una receta? Ajá, sí. Ahí, en tu vaina, luego escucharla. Ese no es el que te dice como que... Coloca la leche. Te quedan tantas vainas, tantas manzanas. Ese creo... Ajá. Ese sí lo encuentro útil. A las cuatro de la mañana. Te falta yogur. Te falta yogur. Ay, coño. No, pero la tecnología está queriendo reemplazar a la gente que ayuda en la casa. ¿Cómo así? Claro, primero está la rumba esa, ¿no? Coño. Que vas limpiando por ahí y tal. Ahora la nevera te avisa cuánto te falta, no sé qué. Pero tú puedes... Eso tú lo puedes cuadrar con un app ahora. Ajá, bueno. Chévere. Entonces resulta que... Pantalla yo no estoy tan... No sé, no le encuentro el que tengas internet en la... Las neveras de gente de Platan es una marca que se llama Viking. Eso no tiene pantalla. O cero. Ajá. Sub cero. Una isna loca. Pero como dos puertas. Dos puertas. ¿Y el congelador dónde está? Abajo. En gaveta. Una gaveta. Para llenar ahí de... Pero tú... Yo soy una persona que consuma un poco. O sea, yo hago mercado para mí y de pan a un mercado de un mes. Yo paso el mercado con menos de 100 dólares para un mes completo. O sea, que tú hagas una puerta. Eso es lo estúpido. Tú hagas el cuento de la refrigeradora para allá abajo. La persona que pide mucha comida en la calle. Bueno. Entonces resulta que compro el refrigerador. Donde yo vivo ahora, tiene un espacio limitado para entrar. Entonces, cuando llega el refrigerador... Perdón, sigue. Sí, hay mucho... No, no, no. Yo me reí solo, güey. Bueno, el chiste que yo hice es como que vivas en la puertica donde vivas los ratoncitos. Así. El Imaginarium. ¿Te acuerdas la tienda esa de cosas raras de los otros comerciales? Casa de hobby. Después no les gusta cuando... Entonces, bueno. Bueno, resulta que llega el refrigerador. Me dicen las personas que me lo traen. Me dicen, ¿qué crees, joven? No cabe. No cabe, coño. Y yo me quedo con ellos ahí, tipo... ¿Sabes, verga? La nevera es fundamental. El refrigerador es fundamental en la vida de alguien. Totalmente. Entonces yo digo, bueno, ¿qué podemos hacer? Y me dicen, bueno, vamos a venir en dos o tres días. Para quitarle las puertas. A ver si así puede pasar. Y ahí ya lo subimos, pues. Que ya es aparatosísimo. Todo esto estamos midiendo los espacios y todo el peo arriba, no sé qué. Y así cabe, no sé qué. Entonces yo, ¿a qué hice? Tengo una cava, ¿verdad? ¿Cómo se dice una cava en...? Una hielera. Una hielera. La lleno de hielo y le pongo ahí el jamón, el queso, la alfalfa. ¿Me entiendes? Ok. Con refresco y bueno. Entonces, bueno. A los tres días llega el tipo otra vez. ¿Qué crees, joven? No cabe. No cabe. Por la puerta. Ni con las puertas quitadas. Arriba sí cabe. Pero no cabe, ni por la escalera, ni por el ascensor, con las puertas removidas. ¡Mierda! Entonces yo digo, coño... Y ya te lo habías comprado y todo. Sí, claro. A toda esta, coño, pasan los días, van pasando los días. Teníamos la mudanza de la oficina también, van pasando los días y yo, coño, su puta madre, ¿no? ¿Y cuál? ¿No te hay una solución ahí? Me dicen, hay que venir a... Va a venir un señor en unos tres, cuatro días a revisar si lo podemos volar. Para la gente que no está familiarizada con el término, volarlo es subirlo por el balcón. Ok. De un tipo que agarra una cuerda... ¡Qué mierda, don! No, no. Hay una foto mía por ahí, la voy a poner. Tipo, estoy estresado real, ¿me entiendes? Ok, claro. Yo le dije al señor, le dije a un señor, tómeme una foto ahí. Que estoy estresado. Entonces resulta que el tercer día va el tipo, no sé qué, y dice, sí podemos. Venimos una semana. ¡Muchos días! Sí, ¿por qué tanto tiempo? Marico, no sé. Hay que prepararse. Pero siempre que me decían que iban, fueron. Pero nunca intentaste negociar como tipo, vente mañana, vale, te doy mil más. No, porque era todo como un proceso que yo tenía que llamar a Soluciones Palacio, que es como una tienda que hay aquí. La verdad la gente fue... Soluciones Palacio me da risa. Sí, claro. La verdad la gente fue bastante diligente. Tipo, me llamaban todos los días y me decían, mira, si vamos a ir, para que sepas, no sé qué, ta, 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 ta. Entonces resulta que yo tuve que coordinar. Ah, porque cuando sube el tipo me dice, lo vamos a hacer, pero hay que quitar esta puerta. Una de las puertas es de la casa. Ok. Hay que quitarla. Entonces yo digo, mierda. Dos, tres días para volverte a poner. Bueno, entonces yo dije, ok. Entonces como que yo más o menos la quité la puerta. Sí, tipo, bisagra y mierda. Que la diga. Entonces resulta, yo que soy más malo, mira. Entonces resulta que a la semana van y van los tipos, ¿no? Y van con las cuerdas y toda la vaina. Y aquí en México la verdad es que la gente resuelve, ¿verdad? Tipo, si están ahí te van a resolver. Se consiguen unas soluciones impensables. Ajá. Y se ponen como una cuerda. Una cuerda bastante delgada. Así como cruzada en el pecho así. Y agarran el refrigerador y se lo montan así. Medio de gladiadores americanos. Ajá, ajá. Y entonces resulta que, esta es la parte que me llamó la atención del cuento. Me dicen, lo podemos hacer, pero no tenemos acceso al roof garden. Porque es privado. Entonces no vamos a poder subirle el refrigerador. Y yo dije, bueno. ¿De qué? ¿Cómo que es privado? No, tiene una llave ahí, una vaina y tal. Y yo subí. Y no es que forcé la cerradura, pues. Pero hice unos trucos ahí. Y me metí para la casa de alguien. Tú me dices que metiste un... Metiste una tarjeta. Una tarjeta. Te lanzaste una tarjeta. Mierda, ¿y funcionó? Sí. Pero vivía gente ahí. No, o sea, tenían como una jardinera tapada. Déjame, ya, perdón. O sea, tenían como una mesa tapada. No con tanto polvo. O sea, supongo yo que sí lo usan en verdad. Pero básicamente yo traspasé los límites de la casa de alguien. Pero eso está como aparte del departamento de otra persona. Es lo que está justo encima de mi techo. Claro, pero eso es como decir que tienes un... Como las puertas de los estacionamientos donde guardas huevonadas. Eso es como un estudio. Una bodega, ajá, pero que transformaron. Exacto. Entonces cuando yo llego ahí, el tipo así se me ve así. Porque él sabe que yo estaba haciendo una vaina que no está bien. Porque yo le pregunté al vigilante, tipo, mira, esto es de alguien y tal. Y me dice, oye, la verdad no sé. O sea, no sé de quién es. Porque el tipo debe ser nuevo, supongo. Ok. Yo lo que miré hacia el tipo fue y le dije, prefiero pedir perdón que pedir permiso. Vamos a subirlo. Y él me dijo plomo. Y se contentó porque... Está bueno el plomo, ¿viste? Es raro. Sí. Bueno, me dijo plomo. No, no me dijo plomo, pero me dijo, bueno, vamos a darle. Sí, joven. Pero le dije, ¿cuánto te tardas subiendo? Seis minutos. Y en una de esas, el tipo tiran la cuerda y empiezan a gritar. Ahí me cagué porque empiezan a gritarse del piso seis donde yo vivo para abajo. Y yo dije, se van a dar cuenta los vecinos. Coño. Me quedé sin refrigerador y me van a ir la policía. Yo pensé que me van a ir la policía. Verga. A buscarme por haber hecho... ¿Cuánto tiempo duró todo este sistema? Como dos horas. Verga, burda. Pero bueno, ya tengo refrigerador. ¿Y dejaste abierto arriba? Pobrecito, Cris. Sí. Para mí esto fue una aventura, muchachos. Era tensión. Qué bueno es que de todo esto, lo más cabilla que hizo fue esto. No, no, para mí era tensión. Para mí era tensión. No, sí es tensión. O sea, porque dije, me quedé sin nevera dos semanas más. ¿Y cupo perfecto en el resto del momento? No, se nota que no cabe en donde va, pero... Coño, es en serio. Ni siquiera tiene el espacio donde cabe la nevera. Sí cabe, pero sabes que eso queda como salido, ¿me entiendes? Pero como no me diste el espacio antes. Lo medí, lo medí, pero sabes que esa vaina queda como encajada. O sea, queda como perfectamente... O sea... No, no, no. Me refiero a como no me diste la puerta. ¿Sabes? Todas esas vainas antes. No, yo sé qué pasó. Yo creo que... O sea, tú compraste un refri que cabe ahí, pero ahí no puede ir uno de dos puertas. No, no, yo compré uno que cabe perfecto, si es la medida. O sea, está en el borde. Porque sabes que tienen que quedar unos centímetros entre la pared y... Y eso está ahí, ese espacio está. Si yo adentro a tu cocina, me choco con el... Yo creo que no caíste en cuenta que para cumplir unos sueños hay que cumplir otros sueños. Eso es verdad. Quizá una casa más grande. Claro, o sea, no es tan fácil como eso. O sea, creo que te adelantaste el sueño. La consecuencia de los sueños. Te apuraste más. O hubieras puesto ese refri que es el de tus sueños. La importancia de soñar un poco más abajo. Claro. No puedes soñar muy alto si quieres cumplir tu sueño. No estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Si tú quieres cumplir tu sueño, sueño bajito. No, pero... O sea, si tú... No, o sea, tiene un poquito de sentido. O sea, como que si tú... Mi sueño es tener... Si tu sueño es tener el mejor Lamborghini. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Está jodido. Pero no tienes ni siquiera... No vives en un lugar donde ni siquiera hay puesto estacionamiento. O sea, ¿entiendes? Es como... Ok. A eso me refiero. Lo que tu sueño debería ser es estar ajustado a tu realidad del momento. Exacto. Ok. Pero tu realidad puede cambiar. Bueno, tienes que soñar más. Ajá. Entonces, para poder... Tu sueño tiene que ser grande para poder llegar ahí. Hay que soñar en escalera. Hay que soñar en escalera. Ajá. Primer sueñito. Según sueñito. Tercer sueñito. ¿Te arrepientes de haber cumplido el sueño del refrigerador de puerta? No, no. Para nada. Ok. Además, está moderno, ¿eh? Pero bueno, ya hablaremos después de... ¿Qué significa eso? Está moderno. No suena. ¿Cómo que no suena? No suena. Esa risa que digas además, Quique. Pero bueno, luego hablaremos de eso. Tenemos media hora hablando de cómo te compraste una nevera de dos pies. ¿Cómo es tu refrigerador? ¿Cómo es? Una nevera normal. Una puerta. No, no sabes que yo soy un chamo humilde. Una nevera normal. O sea, una puerta. ¿Te acuerdas qué haces? Con congelador arriba y la parte de abajo, Samsung, será como no sé. O sea, es chiquito arriba, grande abajo. Claro, como una nevera normal. Arriba del espacio es como un microondas. ¿Se te pone a ver? No, no. Pero yo tengo dos puertas, pero no... O sea, dos puertas no es así que... Con unas manijas. No. Esto de bicho que tiene agüitas y todo. No, yo no tengo eso, ¿ves? No tengo agüita. Claro, porque tú te quisiste comprar el que tiene manijas. Ajá, el que es así. Ajá, ya entiendo el lujo. Ahorita tiene cuatro compotas y dos Pepsi tiene adentro. ¿Dos puertas pesa pedo? ¿Tú qué refrigerador tienes tú? Tengo uno de dos puertas, pero uno arriba y uno abajo. Ajá. Como este que dice Leo. Congeladorcito arriba. Ajá, claro. ¿Se puede juzgar el dinero de una persona por su refrigerador? No, porque está adentro. Por el contenido. Por lo visto, no. Tiene que comprarte una nevera y no tienes dónde ponerla. Claro. Pero si era dos centímetros más grande, no cae ni... Mira, ¿cuánto estuviste pensando ponerlo en otro sitio? Eh, hubo un momento donde yo dije, lo llevo para la oficina de escuela, ¿no? Y me llevo yo el chiquito que está ahí y me lo llevo yo, ¿me entiendes? Igual. Qué buenas, en verdad, como las cosas no definen a la gente. O sea, como ni el carro que tienes, ni... Cero. O sea, hay gente que pensaría que sí, pero... Pero en estos días llegó alguien que nosotros conocemos y me dio mucha risa porque llegó y me dijo, me agarré una jeba, me dijo. Ajá. Llegó alguien, no hay que decir quién, me agarré una jeba y tal. Y cuando llegué a su casa tenía las cosas más caras. ¿Qué es eso? Después yo les digo quién y lo conversamos con él. Yo conocía... Pero me dijo, sí, me volvió mierda porque yo dije, yo sí he ido a casas donde yo digo, aquí hay plata. Tú vas por una casa, por ejemplo, o tú las ves en la calle y ves como arte adentro. Sí. ¿Sabes cuando ves arte? Sí, sí, sí. Y un... Un gorila rojo. O sea... El muñeco del monopolio ese. ¿Sabes cuál es el gorila rojo, no? Sí, 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 sí. O de repente el toy, los que son como los muñequitos estos tipo... Como patente. Sí, un bicho así, un gorila como ese tamaño así que sí en la fachada así de la casa o en algún, no sé. Eso yo a veces... Yo he ido para casa y digo, Erga, esta gente tiene plata que jode, ¿me entiendes? Claro. Pero quizás sí es un juicio que no se puede hacer cuando tú no conoces la situación de las personas. Muchas veces hay gente que era millonaria, sigue aparentándome de ser millonario, pero no tiene plata. Mira donde yo creo que está el verdadero lujo. Justamente tenía esta conversación con Oca hace poco porque ponte que yo he visto personas que tienen que sí, una vaina de robo, de marca, no sé qué, pero de repente en su apartamento tiene las peores toallas, por tu ejemplo, ¿no? Entonces para mí... La toalla dice lujo. La toalla, por ejemplo, del baño es una dicha lija ahí, barata, lo que sea. No digo que baratas, o sea, depende de la situación de cada quien. Claro. Pero esta persona tenía que decir, vainas de marca demasiado pesadas, tipo vainas Gucci, vainas así, ese pedo, ¿no? Entonces, yo llegué a la conclusión que el verdadero lujo está en que lo más básico de tu casa es demasiado cómodo para ti, entiéndase, sábanas, toallas, vajillas, platos, o sea, algo como muy tuyo que obviamente no de marca ni nada así. Tú tienes tu tenedor. Mío, mío. O sea, tú tienes tu tenedor. Que tú dices, cuando yo voy a comer, yo no agarro cualquier tenedor, yo sé que hay uno que a mí me gusta. No, no tengo eso. Yo tengo mi tenedor. ¿Tú tienes tu tenedor? Sí, claro. Es que yo creo que esa parte de soñar, ir soñando poco a poco, ¿no? Pero, por ejemplo… Tú tienes que soñar mejor. Qué raro eso. ¿Tú tienes tu tenedor? ¿Tú tienes tu tenedor? No, raro. ¿Y tu topper? Vaso, sí. ¿Tú tienes tu vaso? ¿Es lo mismo? Vaso, sí, claro. Más lo mismo. Coño, claro que es lo mismo. El vaso donde venían las gelatinas y los pica piedras. El que sobró de la… El marrón. El marrón. El marrón, claro. Esto es una buena pregunta. Obviamente para ti, que estás viendo esto. Yo no tengo mi vaso. Y hay vaso de Coca-Cola nada más. Claro. Y además es perfecto por su forma. O sea, hay vaso POP, ¿no? Que me imagino que a eso te refieres. No, vaso para beber Coca-Cola. O un vaso de vidrio demasiado recho tuyo. El vaso para beber Coca-Cola tiene que ser… No es de peltre, pero es ese aluminio así maldito, ¿sabes? No, es que yo bebo de lata. O sea, yo me compro un six-pack de lata. Yo te veo a ti con un vaso así POP de Van Damme Forever holograma. Ahí saben las cosas distintas. Yo te voy a hacer una pregunta. Obviamente este episodio, si tú tienes 17 años, 18 años, o te acabas de ir a tu país… Si tienes tu vaso, porque eres un niño. Te suena, te puede sonar privilegiado. Nosotros estamos de treintón esta conversación. No, esto es un episodio rarísimo. Exacto. Esto es 100% privilegiado y… Está bien, bueno. Tiene que volar mi nevera. Oh, está bien, pero… No, el sufrimiento no es ese. El sufrimiento es que van a vivir un mes sin refrigerador. Esa fue la lucha real. Y hay mucha gente que vive así, eso está bien. Pero, bueno, no está bien, pero tú entiendes. A lo que voy a decir lo siguiente. ¿Tú sabes cómo puedes saber si la gente tiene plata o no? A ver. Si todos los vasos son iguales. Ok. Pero tú nunca vas a tener acceso a gavetas. Daniel entiende lo que yo quiero decir. Pero, marico, obvio, abres y hay uno de vidrio, uno de agencias mar, uno de… ¿Sabes? Hay de todo, pues, evidentemente. Largo estrechito ahí como de fiesta. Uno es muy… Ah, el estrechito es terrible. El de boda. El de que te lo vas a dar boda. Qué horrible esa mierda. Estrechito, que es como que, marico, aquí no cabe ni el hielo. Aquí no cabe en nada. O sea, literal, es un shot. Los peores tipos de refrescos. El estrechito. Es un sorbo ahí. ¿Ya? Sí, está muy mal. Terribles vasos. Eso es para que tomes más. ¿Sabías, no? Cada vez es más fácil aparentar que uno tiene plata. Cada vez es más fácil. ¿Tú dices? Sí, claro. O sea, es que… Aparentar que tienes plata. Ok. Y cada vez la gente como que se monta más en eso. ¿No te parece? O sea, tipo con las redes sociales, evidentemente. No, no. O sea, en la vida en general. O sea, siento que cada vez es más fácil. O sea, para… Hay gente que no tiene… Por ejemplo, yo tengo mi toalla favorita, por ejemplo. ¿Tu toalla favorita? Claro. No, si hay toallas favoritas. Sí, sí, sí. Claro. Tu toalla favorita. Tienes que tener tu toalla favorita. Yo tengo una almohada que está conmigo desde que yo llegué aquí, por ejemplo. Y es muy gente que tiene obviamente 10, 15 años que han cambiado la almohada. ¿Cada cuándo cambian las toallas de ustedes? Yo nunca he cambiado toallas. En México. Tengo 5 años aquí. No, pero eso está mal. No, ya va, marico. Sí, marico. Eso está mal. Como tienes un tenedor tuyo y no cambias de toalla. Sí, sí, sí. Eso es demasiado raro. ¿Sabes que antes los estoy hablando? Pero yo tengo varias toallas. No tengo una. ¿Tú lo haces conmigo de toalla? No, sí, sí. ¡Hace poco compré! Hace poco compré. Las toallitas. Después sí, sí. Se vuelve mierda. ¿Cómo no? ¿Y cada cuánto las lavas? Las lavas. Es que yo no tengo, yo tengo varias toallas. Tengo más de 5 toallas. Tengo más de 5 toallas. Estoy enredado. Yo tiene plata. Yo tiene 5 toallas. No, no, no. La pregunta es esta. Yo no tengo la toalla. ¿Cada cuánto las lavo? ¿Cada cuánto las lavas? ¿Por qué? Pero eso no está limpio. No, no. No vas a ahogar esa. No vas a ahogar que porque le cae agua tuya, eso está limpio. Yo creo que la toalla se ensucia más cuando la estás secando que cuando la estás usando. Marico, eso no tiene sentido. Fíjate una cosa. Tú me estás diciendo que tú... Para lavar. Si yo me lavo la toalla así, me... ¿Pero te acabas de bañar? Tengo bola tuya aquí. No, chico. ¿Cómo es eso? Pero así me estás diciendo que... No, porque tampoco... O sea, yo puedo tener mi tenedor, pero también hay una toalla de baño y una toalla de ducha. O sea, la toalla de ducha siempre ha tenido bola en ti. Siempre. Claro, pero déjame hacer mi argumento. Este es mi argumento. Para tú lavar algo a mano, lo restriegas, ¿correcto? La haces así, ¿sí o no? Bueno, que haces tú. Pero tú la haces así, ¿no? ¿Y tú? No, yo sí sé. Ya sabes. Y yo, y yo. Entonces, tú estás lavando ahí la toalla, ¿verdad? Entonces, si tú te bañaste y tienes todavía la esencia del jaboncito, ¿verdad? Y tú restriegas la toalla contra tu cuerpo, tú efectivamente estás lavando la toalla. Marico, qué bueno. Claro, tú estás lavando la toalla. Estás usando un tono de voz de chiste y por eso no sé si reclamártelo, pero eso, eso, o sea, eso que acabas de decir no tiene nada de sentido. O sea, eso es audio de TikTok 100%. Eso es muy absurdo, marico. No, pero tú estás lavando la toalla con tu cuerpo. Marico. Tu cuerpo es la piedra pomes. No, no. Pero la humedad, la humedad. Marico, si tú secas la toalla. Mira, tu toalla de ducha, tú te bañas, ¿no? Ajá. Y queda mojada cuando te secaste ya, ¿dónde la pones? No, yo la pongo al sol. Al sol. ¿What? Hay una ventanita. Marico, eso queda... Curtido. Ajá, queda curtido. Curtido. Pero la humedad también, en verdad. Hay que revisar. Bueno, ajá, se secan y las vuelves a meter en el baño. Sí. Tú sabes que, marico, cuando haces pupú, la toalla se absorbe olores. Se llena de mierda. No se llena de mierda, pero absorbe olores. O sea, por eso es que hay que cambiarlas cada cierto tiempo. ¿Tú ha dado frenazo de toalla alguna vez? No. Yo sí. ¿De toalla? Pero no, eso de toalla va a ser. Mira, mira, mira. Y lo secaste al sol, ¿no? O sea, que te bañaste y no te limpiaste el culo y te secaste y sale. Se puede pasar. Perdón, que se limpie el culo, perfecto. O sea, pero te bañas y no te limpias el culo bien. Oye, tú pensaste que te lo limpiaste bien y te secaste tu culito y bueno, no estaba bien limpio. Yo creo que no te metes el dedo en el culo bien cuando te... Tú no te haces... Tú no te raspas el... Hay baños rápidos. No te tallas. Hay un porcentaje aquí de homofobia en tu sistema de limpieza, ¿viste? Sí, bastante. En verdad. Yo creo que deberías reflexionar. Pero hay baños rápidos donde no me da tiempo de meterme el dedo en el culo, pues. Eso no puede nada pasar. El dedo en el culo no toma tanto tiempo. Sí, güey. ¿Qué es esto? Tienes que meter un permiso. ¿Qué coño? De hecho, notariando para meter... De dos a tres días para que te metas el culo bien. Bueno, pero hay gente que... Hay varias opciones para hacer esto. Está. Hacer espumita y jabón pelado. No, ese no. Hay uno que es con la esponjita esa, ¿verdad? Espumilla es lo mejor, ¿no? Franco espumilla. Franco espumilla es lo mejor. Espumilla es mejor. Espumilla es lo mejor. Espumilla es mejor, espumilla es lo mejor. Coño, ¿cómo es el concepto? ¿Jabón pelado así, doff, jabón así en palma de mano? No. No, ese es el peor. ¿Jabón en palma de mano para el culo así? No, pero sale escarchado. Sale escarchado. Empujas, más bien. ¿Quién sale escarchado? El jabón es hecho así. Claro. Y tiene una cotufa y tú y que cabello... No, hay un pelo de culo que no se... Que se rehúsa a ir. Ay, no, no... Sí, siempre. No, o sea, yo no... Ah, yo no tenía pelo de culo, claro. No tenía pelo de culo. Pero, bueno, sí, las toallas son un buen indicador de dinero. El vaso es un indicador de dinero, creería yo. Por falaba. La vajilla. Por falaba las medidas. Sí, sí. Ok. A partir de ahorita. Todo va a ser caso. Gracias. Pero sí, yo estoy de acuerdo con que cada vez es más fácil fingir que tienes plata, frontear con lo que no tienes. Y eso está mal. Por ejemplo, está el tema de la ropa, por ejemplo. Dame un ejemplo de frontear que tienes plata sin tenerla para entender más el concepto. Hay gente que cree que por la ropa la gente tiene plata. Y eso no es así. Ok. Coño, toda esa gente que parece que parece un palacio hierro. O sea, tiene como demasiadas cosas encima. Fendi, Fendi. Ese es por todos lados. Y todo es como dorado y todo es como... Y se ve fake. Pero eso no... La mayoría de la gente ya no sabe que esa persona está en eso. No es como un efecto raro de... O sea, es como la gente que... Toda esta movida de la música que basa mucho su carrera en cómo se ven, ¿no? Que sí, cadenas. Cadenas. Y todo eso es que sí, rentado. Un carro. A veces sí puede ser de ellos, pero... O están en cero, pero tienen una cadena. Ok. No, y a veces sí es de ellos todo, pero no tienen más que eso. El estilo de vida es más hacia veraje con una super cadena. Ajá, exacto. O, por ejemplo, a mí me pasa que hay raperos gringos, por ejemplo, que tienen una cadena así arrechísima. Pero se las ves tantas veces que es y que... Ok. De cierta forma, en mis ojos banales, porque esto es una banalidad, evidentemente. No es que pierde valor, pero es como que es la que tiene, pues. Ok. ¿Sabes? Obviamente en ese mundo de rap y de hip hop. Ustedes son de los que tardan demasiado en usar algo que se compraron, que les gusta mucho, que, coño, fue como una inversión, ¿no? Pero fue... Gastaste de más en esa chaqueta. Ajá. Y tardas en ponértela porque dices, la voy a usar para un momento especial. Sí. No, yo no, pues me puedo morir mañana. No, yo sí. Yo era así y estoy entrando ahí. Sí, no, no. Como que dije, marico, tengo que usar mis vainas. O sea, no puede ser. O sea, yo tengo demasiadas vainas nuevas, por ejemplo, que no uso. Porque a veces digo como que, no sé, no logro como combinar esto. Y seguramente es mejor que lo guarde como para un momento específico, ¿sabes? Es como... Sí te he visto con ropa que no te he visto nunca. Porque he intentado usar más cosas que tengo. Y eso que yo no me compro ropa últimamente. Pero tengo demasiadas vainas nuevas que no uso porque... También es súper fácil saber qué ropa tienen tus amigos o no cuando estás metido en el clóset, por ejemplo. Claro. Eso es una buena forma de saber qué tienen tus amigos. Tú, como eres, tienes tu cosita especial para tus momentos especiales. Sí, sí. Te lo influyen estos días. Pero quisiera salir de ahí también. Es que hay que cruzarlo. Sí. Hay que salir, hay que salir. Yo estoy haciendo el esfuerzo por no tener siempre la misma... Me invento películas. Y yo dije, no, esto es nada más para... No, esto es zapato. Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué uno psicológicamente hará eso? Porque, coño, yo creo que fuimos criados así. Bueno, ese pedo de los estrenos viene de ahí. Sí, es verdad. Y que no, los estrenos. El 24 tienes que ponerte una vaina que te... O sea, solamente el 24 porque ese es el día para usar esa camisa. ¿Y tú eras... ¿Te cambiabas temprano o te cambiabas tarde? Eh, me cambié temprano. Estaba tipo 8. Ah, bueno, para mí eso es tarde. No, no. Claro. Pero me podían regañar si era muy chiquito porque entonces te podías ensuciar los estrenos. Te podías manchar. Te podías manchar, por ejemplo. La camisa toda llena ahí de caraota. Claro. ¿Y ustedes no les compraban la ropa muy grande para que les durara de chiquito? Puede ser, creo que sí. Sí. Pero eso pasa con los bebés. Todas mis fotos de bebés tengo pantalones así arremangados. Lo bueno es que ya me quedan. El mismo. Después te quejas, eh. Después se queda. Él solito. Él solito. Nadie. He dicho ahí todo chico. ¿A ti te hacían eso? No, yo creo que sí. Es que yo no tengo tantas fotos de bebés que recuerde que me quede la ropa grande. ¿Tú tienes foto de bebé? Yo tengo full foto de bebé. Ah, ok. ¿Por qué? Porque ahorita están diciendo que una señal de que te eres adoptado es que no tienes fotos de bebé. ¿Es para? Sí, señor. Claro, bueno, eso tiene todo el sentido del mundo. Es que ahorita hay toda una movida con el tema de la adopción y todo el peor. Yo entré como en un vórtice de teoría conspirativa con la película de Sound of Freedom. ¿Ya la viste? Yo no voy a ver eso. Ok. Pero yo tengo mis razones por las que no las voy a ver. Exacto. No es que soy pedófilo. Porque eres súper progre. Pero yo creo que eventualmente... Pero explíquela. Si puede. Esa película va a llegar a todos los círculos de sus papás y probablemente de ustedes y probablemente de un montón de gente porque la película trata sobre el tráfico de... Sí, ya lo hablamos de eso. O sea, X. Pero a lo que voy es que entré en una teoría conspirativa de izquierdas que dice... Porque la teoría conspirativa de derecha sobre este peor es de QAnon y de todo el peor y nada. Pero la teoría conspirativa desde la izquierda... ¿Esa no sería más bien la teoría conspirativa de izquierda? Que todo esto es QAnon y todo ese peor. Porque ellos dicen que no. Pero son guiños... Bueno, claro. Ellos dicen que no, pero son guiños reales que hay dentro de la película. Ok, ok. Por lo que he leído. Yo no la he visto. Ya. Y de nuevo, seguro que es una película que te conmueve. Pero hay que ir más allá de lo que las cosas te quieren mostrar, ¿no? Así hay que hacerlo con todo. Pero digo, me entré en una teoría conspirativa que dice que la gente que rescata a estos niños, ¿verdad? De estas vainas de tráfico humano, que evidentemente existen, pero no son tan prominentes como mucha gente cree. Solo que, erga, es terrible. Que eso le pase a alguien, es chimbísimo. Agarran a los niños, los rescatan, entre comillas, de países pobres y los venden adentro de Estados Unidos. Verga. Entonces los ponen en sistema como legal de adopción. Ya. Pero eso también conlleva todo un esfuerzo monetario y todo un dinero que hay detrás de esa movida, que es como un tráfico de humanos legal, por así decirlo, ¿no? Sí. O sea, de nuevo, es una teoría súper conspirativa. Pero, este, me puse a leer sobre todo el tema de la adopción. De repente alguien dijo que de ninguna forma adoptar un bebé es algo ético. Ok. Y tenía todo un hilo, está en Twitter, lo pueden ir a buscar, sobre por qué adoptar siempre es algo que está mal éticamente. Ok. Y entre las cosas que decía era como que cuando hay un mercado de padres buscando un bebé, por ejemplo, en un, ¿cómo se llama esto? En un orfanato. Es como que hay una competencia que es bastante como que, desde el punto de vista ético, según esta persona, es como que favorecer a un bebé por encima de otro. Quizás como en sus rasgos. Quizás en que si viene una familia buena o no. O sea, toda una vaina que en verdad tú te pones a pensarlo y tú dices, de un lado, coño, que fino que un bebé crezca. Deshumaniza muchísimo el bebé. Claro, que fino que un bebé crezca con familia. Pero del otro lado también, si hay como un mercado de valores allí, rarísimo, pues, por lo menos rarísimo. Y después cae en el pedo de los Liebenstein o algo así. ¿Tú sabes qué es eso? No. ¿Tú sabes qué es eso, Cumanés? ¿A ti qué te gusta la guerra y vaina? ¿Cómo se llama? Creo que es Liebenstein o algo así, no me acuerdo. Lo voy a buscar. ¿O de los nazis? Ajá, que era robarse los bebés. Que en Argentina también lo hicieron. Eran robarse los bebés, entonces lo categorizaban en tres. El bebé ario puro, ¿no? Ajá. Dar babies. Dar babies. Ajá. Luego estaban los bebés más o menos. Pues más o menos. La baby. Y luego estaban los bebés que eran así chimbos, pues, según los nazis. Ok. Y a eso se los raspaban de uno. O experimentaban con esto también, ¿no? Entonces, bueno, eso está tétrico. Horrible. Entonces resulta que dicen, esta teoría conspirativa de lo que yo estaba leyendo, dice que ahorita en Ucrania pasa eso. Y que ahorita en Ucrania, a raíz de la guerra, hay demasiados círculos de tráfico humano que se llevan los bebés de Rusia rescatados de tráfico humano según estas organizaciones y los venden en Estados Unidos. Mierda. Porque son rubios, ¿me entiendes? Guau. Bueno, ya regresamos. Mierda, qué raro. Nos fuimos por un lugar, ¿no? Un huequito. Tú estabas hablando de toallas y... Y ajá, y me compré un refrigerador. Mira, ¿tú cuántas toallas tienes, Comanés? Dos. Dos. No, no puedes tener dos. Así, dos y ya. Siempre dos. Ok. ¿Y hace cuánto no las cambias? No, las cambio todas las semanas porque tengo una señora de servicio. No, pero de que compras unas nuevas. Ah, ok. No, compré... Bueno, o sea, cuando tuve una novia que me sentí como obligado a cambiarlas porque quería sorprenderla o algo así, compré unas nuevas. Ajá, pero cada cuántas... O sea, tu higiene... Ah, o sea, exacto, depende de las novias. Tu higiene se basa... ¿Ah? Tu higiene se basa en si estás cogiendo o no. Sí. Tú estás... Es válido, es válido. Es muy válido, en verdad. Por lo general... Y tú tienes un cuchillo o un tenedor o una cucharilla favorita. Sí, siempre tuve una cuchara favorita por esto. La que te hizo comprar la toalla. Muy fácil. Siempre tuve una cuchara favorita cuando era pequeño y ahorita tengo un cuchillo y un tenedor que son los que yo siento. Claro, ¿verdad? Y cuando no están limpios los lavo. Ajá. Y tienes vasos... Nunca me había pasado esto. Tengo el presentimiento que esos son los únicos que tienes. ¿Y tienes vasos similares o tienes vasos bastante diferentes entre sí? Eh... Bastante diferentes entre sí. Bueno, Mariko. Podemos calcular más o menos. Ajá. Y tienes el vaso que es fulangosto así. Me encanta el vaso fulangosto. ¡No! Mariko, no te preocupes. O sea, eres enfermo. O sea, eres todo lo que estábamos criticando en el episodio antes de que entraras. Mariko, estás malo. Es sorprendente. El vaso alargado de boda es lo peor. Mariko, es el mejor para beber ron. Mariko, iba a decir, para beber ron, sobre todo, es lo peor. Lo peor. Porque se te acaba el ron en un segundo. Sí, ese vaso es para que no consumas tanto. No es el bebé. Es para que vayas a consumir más. No, porque... Pero mantiene la calidad del trago porque se lo tomas... Ah, bueno. Eso tiene sentido. Por eso la cerveza es más pequeña en lugares caliveños o tropicales, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que si yo te digo a ti que estás en una boda y te digo, coño, llevas cinco vasos de ron. Ajá. Equivalen a, en verdad, dos. Ajá, exacto. Pero fíjense que esa cálcula mental también influye. ¿Has tenido frenazo de toalla? No. Nunca. Estoy muy limpio con eso. No uso o regaderita de culo que la traje de Venezuela. Sí, es verdad que tú te trajiste tu vida de Venezuela. Famoso eso. Claro. Bueno, muchas gracias por... Sí, sí. Nunca me vi, pero... Mierda, qué angustia todo el mundo. Bueno. No sé qué pensar. Qué interesante, ¿no? Sí, ¿no? Contenido de calidad. Contenido de calidad. ¿Sabes qué? La gente está diciendo... Hay mucha gente ahorita pensando... Coño, yo tengo que comprar vasos iguales. O no. Más que comprar vasos iguales. Porque quiero tener una novia. Es deshacerte de los desiguales. Hay mucha gente que ni siquiera vive sola. O sea, como que están... Bueno, el que no vive solo... Escuchando esto y pensando como que mierda, ya sé que cuando viva solo, pues... Tengo que tener mis vasos igualitos porque en escuela de nada van a decir que soy un loco. Las invasiones sensacionales ya no existen. Donde una persona en televisión invade tu casa con cámara... Ahorita invaden, pero se quedan, pues. Claro. Pero antes había un programa famoso, una sección famosa, un programa que te llegaba a tu casa. Y qué vergüenza si tu casa estaba desordenada. Últimamente estamos cayendo siempre otra vez en el contenido venezolano así de época, ¿verdad? ¿Por qué será eso? Me acordé... Somos unos viejos maricos ya. Yo me acordé... O sea, no quise ni ponerle nombre al show ni nada. Eso era un show importante, pero me llamó la atención eso. ¿Por qué veías la casa desordenada de la gente? Porque me da angustia que alguien entre con cámaras a mi casa. Hace poco... Segundo Freedom. En HBO hay un programa que se llama Come Conmigo, ¿no? Ahí es así, Dime With Me. Son cuatro celebridades que te invitan a comer a su casa. Son cuatro episodios, ¿no? Entonces, de las mismas celebridades. Un episodio es una casa distinta. Te invitan a comer y te invitan... Y tú tienes que evaluar cómo fue esa persona de host. Y al final de esos cuatro episodios, gana alguien. En uno está que si Belinda, el cantante de Caifanes... Una vaina así. Es como todo un peo. Y yo decía... Esto me da demasiada angustia porque... Verga, ¿qué es la DJ que tu casa se ve a una cagada al lado de Belinda? No es como rarísimo. No, porque yo siento que ahí estás cayendo en lo que ellos quisieran. Eso es mexicano. Sí. Ellos quisieran que tú compararas tu estándar de vida con el de una persona millonaria. Cuando, evidentemente, la gente no vive así. Eso es algo que yo siempre lo veo y creo que es la parte rescatable de... De, obviamente, de todas estas jodas de las vainas disparejas y todo el peo. Que es que... Nunca vas a alcanzar el estándar de vida que te pone, por ejemplo, un programa de YouTube con respecto a la decoración de una casa. Ok. Porque cuando tú ves un programa así o cuando tú ves este tipo de referencia, no se ve ni un cepillo de dientes. No se ve la silla llena de ropa que está en todas las casas de una silla con ropa, ¿me entiendes? Que en la noche es un monstruo. Que en la noche es un monstruo, por ejemplo. En la noche es un monstruo. O sea, es como... Tú pones tu ropa en tu silla así, te despiertas a las dos de la mañana, hay una persona así. No puedes perseguir... O sea, no puedes perseguir una vaina que es irreal, ¿me entiendes? Y las casas más cómodas donde yo he ido, o me gustaría que la mía fuera así, son casas donde se nota que vive alguien, donde vive la gente, ¿me entiendes? A mí me parece que esto no tiene nada que ver con el lujo ni nada, pero una casa que tiene luz natural me da mucha más vibra de casa sana, de casa donde provoca estar. ¡Qué hueco! Y que incluso es un tipo de lujo para mí, o sea, dentro de todo. En Chile viviste con ventana, con balcón. Sí. Yo en Argentina viví en uno sin balcón y sin ventana y verga, te quieres medio... Eso para mí es un requisito... Te quieres matar. Todas las veces que me ha tocado buscar apartamento para mí es como, hay que tener una ventana, o sea, un balcón. Porque si... Bueno, el estudio pasado no tenía ventanas. Y estar ahí más de tres horas era horrible. Te chupaba la cabeza. La luz solar es un lujo para los departamentos y las casas. 100%. 100%. Dígame esa gente que tiene tragaluz. Hay movimientos en algunos lugares de Estados Unidos, que fue donde leí este peo, en donde hay problemas con la vivienda. No sé si vieron ahora que están convirtiendo muchos espacios de oficina en casas. Ajá. O sea, en vivienda, pues, entonces, por ejemplo, hay fotos de lo mal que quedan, porque, vamos a suponer que donde tú haces el café en una oficina, ahí es la cocina, por ejemplo. Ok. Entonces no tiene ningún tipo de sentido la adaptación de un espacio de oficina para vivienda. No tiene el más mínimo sentido, al menos en esos ejemplos que mostraban allí. Y una de las luchas que tiene la gente es porque hay viviendas que no tienen ventana, o que están hechas como... O sea, quieren que, por ley, una habitación tenga una ventana. Ok. Ok. Pasa mucho, por ejemplo, en Nueva York. Las veces que yo he ido a Nueva York... Que en donde te quedas en un hotel, que los hoteles baratos, ni me he quedado, abres la persiana así, tremenda pared ladrillo como esa, y tú dices, bueno, aquí no sé nada. En estos días nos quedamos en uno, nosotros dos, ¿te acuerdas? En el de Los Ángeles. Downtown. Estábamos probando para ver qué tal, porque era barato. Una vaina que se... Yo le puedo decir el nombre, ¿verdad? ¿Quién? Citizen. Citizen M. Eh... Es una cadena gigante de hoteles. ¿Cómo a ti te gustan? De neones y vainas. Lo peor. Todas esas vainas que si... Smile, smile. Live and then live. Eat, pray, love. O sea, todas esas vainas así. Que si un neón gigante en el lobby, todas esas vainas. La habitación era como de 5 metros cuadrados. Yo creo que este estudio era más grande y todo. No, claro, esto es muchísimo más grande. Era una vaina demasiado pequeña y me llama demasiado la atención porque la ventana, la cama estaba pegada a la ventana y yo que tenía maleta grande en ese viaje estaba pariendo horrible porque yo abro la maleta y siempre la dejo abierta en una, o sea, es como pegada a la pared. Maleta desmayada, claro. Maleta desmayada. Y... me pareció, o sea, tiene que ver con lo que estás diciendo. Como que no tenía espacio. Dije, ¿qué mierda? O sea, esto es un hotel para quedarse un día. ¿Sabes cuál era lo llamativo? Y con una maleta de mano y... Ajá. Lo llamativo de ese hotel era que la cama estaba pegada entre las paredes. No había... O sea, cuando tú te acostabas a dormir... O sea, de los cuatro... Mira, de los cuatro lados de la cama solamente tienes acceso a uno. A uno. Claro, ese es el clásico tres paredes. Es el tres paredes. O sea, tú... Si tú te echas para adelante, tus pies... Así está la nevera mía. ¿Así era qué? Así está la nevera mía pegada a las tres paredes. Pero resulta que hay otra regla que la gente dice. Ajá. Que es que si tu sofá... No sé si han escuchado esto. Esto es como clásico. Si tu sofá pega de una pared, tú no tienes plata. ¿Así pega? Si el respaldar de tu sofá está pegado de la pared... Pero es una línea como medio fengchubi. No, es como un dicho que la gente dice. Porque dicen que cuando la gente tiene plata, tiene más espacio como en el living room para que haya ahí como un espacio. Pero es un meme que... Yo crecí toda la vida con sofá en pared. Sofá en pared, claro. Toda la vida. Pero todos los sofás bajan en la pared. En mi casa actual no está sofá. Yo tengo sofá volando en mi casa ahorita, pero no. Es un sofá, no es nada... O sea, exacto. Es como una regla... Exacto. Bueno, perdonen el privilegio. Y una pregunta. Tengo una pregunta más sobre la nevera. Si... ¿Tú andas en ese mercado tú? ¿Qué tipo de supermercados utilizas tú en tu rutina? Yo hago supermercados con un supergigante. O sea, ¿es caro? No. Creo que tienes que hacer mercado con una vaina cara. Para que la nevera diga, dame. Eso es lo que tú decís. Exacto. ¿Cómo me vas a poner aquí carapacho? No puedes lanzarte unas manzanas de un tianguis ahí. No, hay que poner una vaina buena. Tienes que meter vainas, productos caros... La diferencia entre el supermercado más caro de la Ciudad de México... Ve sacando la mortadela, ¿eh? No, o sea, es que la mortadela es una delicatessen, ¿eh? Una delicatessen. La mortadela es una delicatessen. Solo que en Venezuela, porque somos unos comemierdas, ¿verdad? Pues sí somos, ¿verdad? Yo voy a cambiar eso de este 2024. Verga, ¿te imaginas? Te lanzo a ver. Este, pero la mortadela... Yo todavía fui para un restaurante que se llama Sartoria. No sé si han ido. Sí. Y uno de los platos es mortadela. Pero claro, no sé si es una mortadela de otra calidad, pero es mortadela. Sigue siendo mortadela. Ahora, tú frías una mortadela y queda así como levantadita, como la que se tapan las pezones las mujeres. Claro, el tapa pezón. Me da risa a mí. Como el... ¿No has visto el tapa pezón? O sea, como cuando bajas una vaina así para... Ok, ya te entiendo. Claro, queda como cóncavo. Queda cóncavo. O sea, claro. Pero, este... La diferencia entre el supermercado es más caro en la Ciudad de México y una vaina... No es tanto. No es tanto, pero estéticamente es demasiado. Ah, sí, sí, sí. O sea, tú ves aquí en el City Market, por ejemplo, que es el lugar aquí tipo Cookie Fresa, ¿no? Que para en Estados Unidos... ¿Cookie? ¿Cookie Fresa? ¿Cookie Fresa? ¿Nunca he escuchado lo que es Cookie Fresa? No, por primera vez. No, coño. O sea, está Cookie, está Fresa, pues. Está Chiqui Cookie, ¿no? Chiqui Luqui. Ah, Chiqui Luqui. Chiqui Cookie es una tienda de... Ultra Mega Chiqui Luqui. No se hablaba aquí. Ya está que sí. Eres merto, merte o latte. ¿Quién es latte? La te cojo. Claro. Pero una manzana, por ejemplo, en el City Market, que de nuevo aquí es este lugar, en sus países se hubiera equivalente. No sé en Chile cuál es el equivalente de... Uno que se llama Jumbo. El Jumbo. Es fácil. El Jumbo es como caro, ¿no? La gente en Chile me puede ayudar. Y vende máquinas importadas ahí. Coño, yo recuerdo que yo hacía super... O sea, hacía mercados en un supermercado que se llamaba Líder. Porque me quedaba muy cerca de mi casa. Y era como el Soriana en México. Ok. Es como el círculo amarillo. Círculito amarillo. El Líder. No, era azul. Era azul. Y... Vea. Algo así se llama, ¿no? Capaz estoy pensando en uno de España. Líder. No, pero... Líder. Líder. Líder amarillito, ¿eh? Ah, viste, tú no estás... No, 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 Líder, 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 Literacia Española. Sí, sí, sí. Y... El Líder lo fundó un puertorriqueño. Líder, claro. Así le decían a Chávez en Puerto Rico. Ah, claro. Y en la casa de Cris, ajá. Este... Ahí le decimos papá. Nada, el Jumbo, sí. El Jumbo es el más caro. El Jumbo, claro. Y en España, el... Bueno, uno de los más caros. El Carrefour es uno de los más caros. Bueno, comprar en corte inglés, por ejemplo. Ajá, el corte inglés. Mira este cuento que tengo de eso de supermercados. ¿Sabes qué? Cuando yo llegué a México, yo llegué a México en noviembre del 2016. Yo me fui de Chile porque estaba triste. Chile no me gustó y dije, ¿sabes qué? Me voy a México a probar una nueva vida. Chile es como un apartamento sin ventanas. Sí. Bueno, cada quien saque su conclusión. Alguien escuchó eso y dijo, coño, me voy pa'l coño y compré un pasaje de una. Con unas celdas en ese apartamento. Y llegué a México. Yo llegué a México el primero de noviembre del 2016. El 2 de noviembre, yo me instalé en un Airbnb porque dije, bueno, nada, voy a meterme un mes aquí en un Airbnb mientras consigo apartamento. El día siguiente que yo llegué, dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un mercado para probar cómo es el supermercado acá en México. Que eso es una línea importantísima, ¿sabes? Como casarte con... Sí, para sacar cuentas. Desidia. O sea, era lo peor y puras vainas así, marcas que yo no conocía. Y que atún, mamá, mil huevos. ¿Tu cadena es esa, chica? Y es un atún así, malandro. Es una vaina, pero súper ultra piedrera y con vibras muy de sucio. Caja que no rueda. Y estaba... La caja que no rueda. Como abasto. Y vacío... No, era supermercado. Y vacío. Y yo, ¿y qué mierda? ¿Qué bolas? Y le... ¿Sabes? Como que van y yo, ¿qué sí? Mierda, ¿qué es este supermercado? ¿Qué chimbo? Tipo, preocupados de que... La cagaron viniendo. La cagamos. La mudamos. Te lo juro. Tipo, que la cagamos horrible. ¿Qué qué hizo? Resulta que era un... Una vaina comunitaria. Un supermercado comunitario. Ah, ya. Una vaina así de esas de... Sí, una vaina comunitaria. Sí, obviamente. Que entró alguien y te vio y dijo, ¿por qué esta persona está jugando aquí? Si se ve que tiene un poder... Eran puras marcas endógenas, así. Era como si... Y lo escucharon. Seguro va una carajita fresa que sí. Aquí se consigue el mejor ñami. No, y lo escucharon así porque lo vieron como que... Comprando aquí y me resulta raro. Y después lo escucharon y me dijeron, ah, son venezolanos. Claro, claro. Entonces ahí... Siempre bienvenido. Como que tuvo sentido, ¿me entiendes? Te lo juro que fue una preocupación de... De 20 minutos de... Mierda, qué bola. Si los supermercados son así aquí en México. Así de miedo de... Marico, ¿será que nos tenemos que devolver o algo? En el City Market tú ves la manzana. Y las manzanas están perfectamente limpias y lavadas así. Sí, no, no. Aquí son muy arrechos. Parece Norcorea. ¿Sabes? Esas géneras falsas de Norcorea. Orgales, no sabemos. Si tu supermercado de confianza venden papel de sushi... Tu supermercado es arrecho. Si en un supermercado venden papel de sushi, papel de sushi... Si tu supermercado tiene papel de sushi... Tú estás en el bicho bueno. Si tu supermercado tiene un pasillo de un país, es muy bueno. España. España. Es buenísimo. Sí, señor. Es buenísimo. Si tu supermercado, la señora que atiende está chismeando con la que está atrás, ¿verdad? Es un supermercado, nivel ahí, pero hay buenas frutas baratas. Ajá. Claro. Pero no vas a encontrar papel de sushi. No. No hay papel de sushi. No puedes... Hay gente que se obsesiona. Y esto yo lo he visto mucho aquí. Se queda rato probando cosas. ¿Cómo es eso? Una bandeja de pavo, por ejemplo. Va, va a ver. Ajá. Ah, pero yo he comido compota en supermercado y no la pago. Yo he hecho eso. No, pero eso es robar. No, te has comido con putas. Ah, eso también es. Claro. En supermercado y no las pago. Clásico de primero a sexto grado. Yo he comido en supermercado y no lo pago. Eso está mal. Eso es robar. Pero... ¿Cómo va a ser robar? ¿Cómo que no lo paga? Eso es comer. No, no, no. No, no, no. Lo ponemos aquí. Fíjate en una cosa. Yo, Cris... Yo he comido compota dentro del aire. Y no la pago. Eso es comer. Eso es robar, boludo. Solo puedes hacer dos verbos. Yo hice eso en Venezuela. Hay unas papitas ahí para el camino y después las enrollabas así. ¿Y las pagabas o no? No, o no, no. Pero yo no las pagaba tipo voluntariamente. Claro. Exacto, exacto. Pero eso es normal. Uno es así el loco. ¿Sabes qué arrechera? Que la persona de la caja le da medio arrechera que tú te lo hayas comido en el camino. Ajá, ajá, ajá. Tú vienes con una coquita así, ¿no? Ajá. Le pones la tapa como que pásale. Y la caja así. Pero te digo algo. Te juzga. No, pero te digo algo. Yo creo que eso forma parte de la experiencia de que estoy comprando un supermercado. Déjame tener unas tapitas. Unas tapitas aquí como de paseíto. Es más, hasta te ofrezco. Yo me lanzaba refresco y todo. Yo me lanzaba refresco con una bolsa de un snack. Claro, pero será una merienda. Claro, yo merendaba. Pero yo hacía mercado. O sea, te robé cinco dólares. Pero te pagué doscientos. Coño. Tienes que dame unos pasillitos. O sea, deja que mi paseo por los pasillos esté... Es más, si yo voy a comprar un supermercado y yo hago el autocobro, ¿verdad? Uno, voy a robar. Dos. Ahí se justifica aún más el pedo de abrir un... Ahí puedes abrir un manícito y todo. Sí, claro, por supuesto. Porque maní de supermercado es maní de cifrino. Y Meray. ¿Quién come maní de supermercado? Tienes que comprar maní en la calle. Claro, con un señor Shady que te hace así con una gabardina y tiene todo tipo de cacahuates. 100 gramos de maní en el supermercado cuestan como... Es carísimo. Un kilo de maní en la calle. Sí, sí, es carísimo. Es una vaina absurda como se industrializó eso. El maní es muy caro. Los elefantes tienen plata. Pero entonces te digo una vaina. Cuando tú vas al supermercado y la cajera, ¿verdad? Le falta un diente, ¿verdad? Y la máquina no es eléctrica, sino que es esa máquina como beige. Que nada más tiene como tres dígitos porque la gente pensaba que la inflación nunca iba a venir. Claro. Tú entonces estás en la calle 8 de Miami. Porque yo fui a un horita, a uno... Un super ahí. Y es así igualito. Pero el chocolate con leche, así, con chucherías venezolanas, cuesta que si menos de medio dólar, por ejemplo. Ok. Que no sé cómo se sostiene eso, ¿me entiendes? Pero que lo abres y tiene como siete... Chocolate blanco. Chocolate blanco. Ajá, ajá. El que viene seco. Ajá, viene seco. Viene seco, sí. Se desmorona, pero como por pedazos. Claro. Esos de supermercados en Miami que venden mesas de dominó con el escudo de República Dominicana. ¿Cuál es el mejor supermercado gringo? ¿En Florida? Publix. Coño, no. Whole Foods es más... No, el que nos dijo nuestro amigo... Pero ese es cifrín. Nos dijo nuestro amigo Marco allá en Los Ángeles. ¿Te acuerdas? Que hablamos de eso. Un supermercado que era demasiado... ¿Trader Joe's? ¿Trader Joe's? ¿Trader Joe's? ¿Trader Joe's? No, no, no. ¿No era Whole Foods? No, no, no. ¿Me decía dónde fue? ¿Dónde estaba? Era un supermercado maldito, maldito. Pero Publix es solo ciertas zonas de Estados Unidos. No es Publix en Florida. Creo que en Florida y en Georgia en algunos... Déjenme ver si lo encuentro. A ver, sigan hablando ahí, yo les digo. Hay Wawa, por ejemplo. Y uno se llama Wawa. ¿Cuál es ese? Wawa creo que queda como en Philadelphia, por ahí, y otros así. Ok. Pero, por ejemplo, la gente que vive en Estados Unidos, que por cierto, nos vamos a ver, ya saben, el link y todo el pedo, nos tienen que llevar a esos lugares. Por ejemplo, en Texas nada más hay Whataburger, por ejemplo, las hamburguesas. Solo lo hay ahí. Y por ahí está Bokkis. Bokkis. Bokkis, Kulkis. Las hamburguesas de gasolina Bokkis. In and out. Es este, mira. Ajá, ¿cómo se llama? Airwon. ¿Cómo? No sé si ahora estoy pronunciando bien, disculpen. Airwon. E-R-E-W-H-O-N. Erewon. 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 Supuestamente ese supermercado es de los más caros en Los Ángeles. Ah, que creo que nos decían que compraran ahí las Kardashian. Exacto. Ese es el cuento que tengo. No tengo más información. Imagínate si será que ni siquiera es cadena. ¿Seguro es uno solo o son varios? Sí, es una vaina así que maldita y que creo que todo es como comía orgánica también. Es como un pedo así. Es como un Whole Foods más cabilla. ¿Qué les generó a ustedes Messi haciendo mercado? ¿Qué les generó a eso a ustedes? Es que eso está cuadrado. ¿Tú dices? ¿Tú dices? Yo digo que está cuadrado. ¿Como una operación de PR para que vea que el bicho ya está en Miami o así? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿De panas creen eso? Marico. Humildad. Marico, eres Messi. ¿Cómo Messi está en un supermercado y que agarra la leche esa? ¿Sabes cómo que eso? ¿Sabes qué yo siento? Que es tan extremo que creo que es verdad. Can you give me a little bit of cheese? Claro. En 200 grams de jamón. Claro, no sé. No, marica. Eso está cuadradísimo, cuadradísimo. Estoy 99% seguro. ¿Qué es el pepito? Tú, Messi, tiene un toque más. Es que... O sea, pero bueno, o sea... Sí, porque le ponen... Un toque más de futbolista. Exacto, exacto. Claro, sin duda. Yo leí un tuit que yo dije... De esto y calar en episodios con la nada. Quizás guardamos el tema de Messi y Miami más para el domingo, pero lo leí y dije... El tuit decía como que no puedo esperar a que los americanos... Esto está en inglés. Se den cuenta que Messi en verdad tiene cero carisma. Porque quizás los gringos están esperando de Messi algo que Messi no... No le va a dar nunca. Pero ¿sabes qué? Yo creo que el artista... El artista con... Con carisma ya no es tan demandado en el mundo. Se asume que no es normal. Como más orgánico. Sí, porque siento que hay mucha gente que no tiene carisma en el mundo. Y que se siente identificado, por ejemplo, con Messi, vamos a suponerlo. Messi no es un bicho que habla y es como que... Un bicho que hace. Pero cuando habla, igual... ¿Sabes? Es como que emociona demasiado. Yo creo que Messi, en verdad... Capaz porque lo hace poco también. No, es que creo que es un perfil de un ser humano muy real, ¿sabes? Como que... Chinchola. No es un bicho como intentando, ¿sabes? Como... Figurar ahí. Pero ¿sabes qué? Yo estoy seguro que no estuvo cuadrado. Porque yo sí puedo entender que haya estado cuadrado. Pero no estuvo cuadrado. Que el hijo, Ciro, creo... Le agarró con un cereal y le dijo, ¿podemos llevar este? Esaína a mí me volvió miedo. No, no, no. Yo creo que está cuadrado el hecho de que, mira... Vas a ir a un supermercado. Es todo normal. Vamos a estar detrás de ti, obviamente. A ver, una gente cuidándote. No sé qué. Messi es el niño japonés que manda a hacer el mandado en Netflix. Pero... Pero... O sea, haz tu mercado tú y agarra lo que tú quieras. Obviamente, ¿sabes? Eres Messi. Pero esto va a salir y todo el mundo te va a ver y todo el pedo. O sea, no sé. O sea, siento que... ¿Por qué Messi está en un supermercado? Es raro, ¿sabes? Yo no sé si en Barcelona haría eso. La verdad es que no tengo ni puta idea. No lo sé. Pero a lo que voy es que... A lo que voy... Evidentemente, nosotros estamos pensando que Messi tiene una gente que le hace mercado, ¿no? No, esto es una movida de... 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 De PR importante y de imagen de que Messi llegó a Miami. Porque Publix es algo bastante florida, ¿verdad? Claro. Messi llegó a Miami y todo el mundo se tiene que enterar. Mira qué bolas. Y además hace mercado el solo. Qué recho. Hizo demasiado ruido y... Y eso está... Me parece que estuvo muy inteligente de parte de la gente que lo hizo. Y con todo respeto, Leonel. Pero tu esposa es bellísima. Con todo respeto, ¿eh? Eso sí es una realidad. Claro. Messi tiene una familia muy bonita. Sí, sí. O sea, más allá de todo cinismo y todo chiste, ¿verdad? Coño, es una vaina que... No sé. Cristiano por ahí anda molesto. Está cogido. Cristiano se cogió. Y que no. Que la ligara... Te digo algo. Yo soy... Bueno, madridista. La gente lo sabe. Qué hueón cristiano. O sea, como... ¿Por qué se lanzó eso, verdad? ¿Por qué dices eso así como que ganas de buscar peo? O sea, ¿por qué dices algo incomprobable? ¿Sabes qué hay detrás de eso, no? ¿Digan qué dijo? ¿Sabes qué hay detrás de eso, no? Que sabes que Cristiano no puede ir a Estados Unidos. No, porque tiene un caso. Tiene un caso importante, no sé qué. Y es como que, marico... ¿Sabes qué? Va a salir eso, ¿sabes? Como de alguna manera. Y le echó mierda a las ligas europeas también, ¿no? A mí lo que me gusta de eso... Y otra vez... Soy madridista y todo el peo. Y debería estar más bien hablando bien de Cristiano. Pero quiero ser muy objetivo aquí. Es que Messi nunca responde nada de eso. No. Y está bien, así tiene que ser. Y eso justamente es lo que me lleva a lo que yo pienso de Messi como... Como fanático del Barça, por ejemplo. Que obviamente Messi no... Yo no soy argentino. No sé lo que... Nunca va a saber lo que es que Messi te dé una copa del mundo. Lo que significa para esa gente que está allá, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siento que está la gente que lo ama siendo latinoamericanos. Que simpatizan un poco con Argentina. Está obviamente el amor pasional que tienen los argentinos. Está la gente en el mundo, como yo, que lo quiere porque es el Barça. Porque jugó en el Barça y la verdad es que el Barça... Le trajo muchas alegrías. Hay un antes y después de Messi. Eso es una realidad. Y está la gente que es como la gente en común. Que es a lo que es lo del Publix. Es la gente que te manda la noticia. Tipo, de repente... Mi mamá, por ejemplo, es muy fanática de Messi. Le gusta mucho Messi. Claro, yo lo sé perfectamente. Entonces... ¿Qué le gusta? No, no tiene nada sexual. Pero, como ella, hay muchísima gente en el mundo que es fanática de Messi porque es este personaje. No es polémico. Es un carajo bastante jolso. De hecho, te digo algo. Me parece demasiado chimbo que Messi tenga como sus detractores ahí raros, ¿sabes? Como que siempre echándole mierda. Ajá, siempre echándole mierda y que decidiste irte para allá. O la clásica pecho frío, marico. Es Messi, pues. O sea, Messi... ¿Qué no ha hecho Messi? Sí, sí. Y que no hay nadie como Messi. No, en verdad, no. No, no sabe. O sea, y también es que no hay que olvidar que la gente de Panas se puso chimba con él desde siempre, desde el principio. Siempre ha sido así. Siempre con Asperger y yo, bueno, Messi... Y es un carajo que no se ha metido en peos nunca. Entonces, es como... Marico, es el bicho que tiene la carrera más clean de todos. Y los peos han sido muy huevones. Y peos muy huevones. He dicho, lo peor que hizo en los últimos años es decirle... Al Barça que me hizo gafo, ¿no? Ay, mira, bobo. Bobo. Es que... O sea, marico, cualquier vaina. O sea, no... O de repente cuando al bicho le daban rabietas y quería renunciar a la selección, o sea, no es así. Eso lo hacía genuino también. Estamos hablando de Messi como que se murió. Y bueno, y Cristiano hablando mal de todas las ligas, que eso también fue como, marico, qué raro que te pongas en esa, ¿no? Que te duela. Tiene un poquito de razón, ojo. Pero... Yo le diría a Cristiano, ¿y a ti qué te picó? Pero raro, o sea, como que, marico, echándole mierda a la Liga Española, echándole mierda a la... Porque la única que habla de la pena es la Premier, digo. Ah, no, no sé. Pero marico, o sea, tú te... Ese carajo se hizo en Europa. ¿Qué vaina es esa? ¿Y Mbappé? ¿Mbappé se viene o se va? Ando desconectado al mundo futbolístico. ¿Por qué? Pero a mí mi instinto me dice que no. ¿Te bloquearon el chiringuito? Yo creo que no. Que no. ¿Que no? Que no sea por Madrid. Mira, el uniforme del Madrid está tan lindo, ¿verdad? Está lindo, está lindo. Pero yo creo que no. Y me da la idea que Mbappé es como tan malcriadito. Pero siento que hay algo detrás de eso que uno no sabe. ¿Cuál es la situación ahorita? Supuestamente se iba. Mbappé es un lugar de fútbol. ¿Qué? Mbappé está en el PSG. Eso sí, todo lo sé. Y su contrato se termina el año que viene. Y hay toda una presión para que él no se vaya gratis al Real Madrid. Si se espera hasta el año que viene, se va a tener que ir gratis. Se puede ir. Es a gente libre. Entonces el PSG, para que no se vaya gratis, dice que tiene que venderlo ahorita. Pero él no quiere que lo vendan. Él quiere seguir el año que queda. Entonces todo está como en el aire y no se sabe si es que lo van a vender al Madrid. ¿Se lo toma él al final? Leí que hay una ley que no permite vender a un jugador sin su consentimiento. Claro, porque es como media esclavitud, ¿verdad? Dice, mira, mándame ese negro ahí, pues. Entonces no se sabe qué va a pasar, pero en teoría deberían llegar a un acuerdo. Hay gente que dice que todo se está moviendo para que todas las partes queden bien. Ok. O sea, es que el PSG como que sí se dio a que el bicho fuese libre. El Mbappé hizo todo para que el PSG gane plata y no se quede quebrado. Y para que haga el esfuerzo y tal. Todas esas vainas. Y el Madrid como que no se metió en la vaina. Simplemente me cayó y ya, o sea. Pero, por ejemplo, ahorita, y va a estar bueno, no sé si el año que viene, si giramos o algo así, cuando el Bernabéu esté listo, ya anunciaron Taylor Swift, por ejemplo, ahí. Ajá. Anunciaron. Duki. Duki. Y se dice que ahora, antes los conciertos eran en el Wanda, ahora van a ser en el Bernabéu porque, pues, lo pusieron ahí para que haya eventos, para que... ¿Sabes qué me parece un artistazo? Duki. Me, me... Tengo que entrarle a Duki, en verdad. Me parece demasiado recho. Me da como las vibras de... ¿Qué me da? Posmalón. Es que los argentinos son muy unidos. Nos estamos riendo de esto porque es un comentario que siempre hacemos. Sí, pero es que es verdad. ¿Qué hacemos, pues? O sea... Siempre lo decimos. ¿Qué hacemos, pues? Hay que tratar de decirlo en todos los episodios que hay un argentino aquí. Escondido. O que no, o que no, de repente. Hay que decirlo, de repente, sí. Es que ustedes lo han argentinos son bien. No, vamos a reír, no vamos a reír. Bueno, pero tienes que ser actor. Bueno, muchachos, gracias por... Gracias, practica ahí. Sí, bueno. Un episodio más de Escuela de Nada. Recuerda meterse en Patreon. Mañana es un día bastante importante. Si estás viendo esto el jueves, pues el día es hoy. Si estás en España, pues nos vemos el año que viene o algo así. Sí. Pero si estás en Estados Unidos y en México, recuerda meterte en el link el día jueves. Si estás en Patreon y estás viendo esto el miércoles, aprovecha. Tú tienes tu entrada. Ah, si tú estás en Patreon, tú tienes tu entrada. Yo no te quiero afuera, yo te quiero adentro. Ah, bueno. Imagínate. Daniel García. No vayan a clipear eso por ahí. No, para nada. Nadie lo va a pasar. ¿Qué vas a decir? Go to our shows. Wow. Eso se está... Es gran promo. Ok, y miró la cámara. And how about Lemonade? What's happening with Lemonade? Te mira a ti. I look at the you. I look at the you. ¿Y Lemonade is good? It's good, good, yeah. Ok. Hay que ver el balance. Claro, para Estados Unidos. Cuando vayamos para Seattle y para esos lados donde no hay ni un latino. Un latino. Bueno, en el show de escuela, ¿no? Claro. Claro, y vamos a estar. La bola. Vámonos, percoño. Puro grillete, vámonos. Chao. I'm going back to my school today. No, 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 no. Gracias.